A todos los soldados españoles desplegados en misiones internacionales Les habla vuestro capitán Joaquín Le voy a echar valor y voy para allá Que para eso somos un equipo Desde Irak ¿Cómo está la cosa por ahí? Capitán, si no viene a Irak Este partido lo vamos a ganar Recibido Operación Atalanta En el Índico ¿Todo en orden? Todo en orden a bordo de la fracata de historia Seguimos luchando sin descalzo contra la piratería Esto es un trabajo de equipo Recibido Destacamiento Martín ¿Qué tal todo por África? Joaquín Te recibo alto y claro desde Dakar Sin novedad El partido está controlado Recibido, picha Letonia ¿Cómo estáis por ahí con el frío? Nuestros compañeros ya calientan Para relevarnos en enero Mientras tanto Nosotros seguiremos aquí Cumpliendo la misión hasta el último minuto Recibido No hay Vamos a ver Hostia El Mickey ¿Dónde voy a estar entrenando? Un partido ¿Ahora? Contra quién? Vale, vale, es que te escucho muy mal, mister Vale, vale, no te preocupes, voy para allá Venga, adiós Señores, que lo siento mucho, pero me ha surgido otro frente Así que aborto misión ¡Viva el Betis! ¡Viva! Señores, ahora en serio Os quiero mandar una felicitación de verdad Hoy quiero ser yo, en nombre de todos los ciudadanos españoles El que os agradezca vuestro trabajo, vuestro esfuerzo y dedicación Que sepáis que os tenemos presentes y que nos sentimos orgullosos de ustedes Vuestra misión es nuestra libertad ¡Vivan las Fuerzas Armadas y viva España! ¡Viva! 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 ¡Viva!